Este es el Astra GSE, es la versión híbrida enchufable y con toque algo deportivo del Astra convencional que ya probábamos meses atrás. Respecto a un Astra convencional de la gama, tiene un paragolpes delantero específico, prescinde de cromados en la calandra delantera, equipa llantas también específicas y suma las letras GSE en el portón trasero, lo que queda ayudado por una carrocería que va 10 milímetros más cerca del suelo. Por dentro hay nuevos asientos con reposacabezas integrado que sujetan algo más la espalda y poco más en el plano visual, aunque sí hay más cosas en el aspecto técnico. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerart con la energía de Total Energies. Y vamos a probar en un vídeo muy corto el Astra GSE. Opel no se ha quedado solo con el plano estético, sino que también ha hecho modificaciones técnicas al coche. Lo ha bajado 10 milímetros, lo ha montado amortiguadores con FSD, que son esos que tienen la válvula selectiva de frecuencia local, hace que controle cabeceo y balanceo, pero también se facilite tragarse baches hablando un poquito y ha restringido la oferta mecánica única y exclusivamente con este acabado GSE a la motorización híbrida enchufable de 224 caballos, tracción delantera, donde se combina el 1,6 X-THP, que ahora hay un elemento THP dentro de Stellantis junto con un motor eléctrico. Esta está compuesta por un motor 1,6 gasolina turbo de inyección directa, versión actualizada del famoso THP, entregando aquí 181 caballos a 6.000 vueltas con 225 Nm de par máximo a 1.750. La acompaña un motor eléctrico alojado en el cambio automático y bicicloidal, en el lugar en el que iría el convertidor de par y va acoplado a motor y caja de cambios mediante un conjunto de embragues. El motor eléctrico tiene 110 caballos 320 Nm de par máximo, también multiplicados por la caja de cambios. Está alimentado por una batería de 10 kWh útiles. En total, el conjunto entrega 224 caballos a las ruedas delanteras y 360 Nm de par. 360 Nm que son demasiados para estas Michelin Primace. Un neumático de carcasa blanda que está pensado en confort, en durabilidad, en una conducción más tranquila que deportiva. Y en este GSE, con ese torrente de par, lo que acaba ocurriendo es que a estos neumáticos en asfalto seco les cuesta encontrar adherencia, así que van patinando, eso hace que funcione, el control de tracción vaya pinzando los frenos y eso a su vez recalienta pastillas y discos, que a su vez hace que después cuando vayas a frenar a tope, pues te encuentres con que el sistema de frenado está recalentado. Además, estos mismos neumáticos hacen que las frenadas en seco también se alarguen un poquito. Por debajo, los elementos principales no cambian. Sistema Mafferson delante, puente de ruedas tiradas unidas por elemento torsional detrás. Los frenos son los de serie, de la dirección tiene una cremallera que se dice. Es un 9% más directa, aunque no nos han dado la relación de giro, y el coche pesa 1.703 kilos, que no siendo un peso pluma, no es tampoco una mala cifra para un compacto híbrido enchufable, dada las circunstancias y tendencias actuales. De dentro quiero destacar un par de aspectos claves respecto al Astra que ya probamos y que ya visteis. El primero es que este coche, como ya tiene el acabado superior respecto al Astra que ya habíamos grabado, ya tiene todo el infoentretenimiento cubierto de una única lámina de vidrio, lo cual hace que quede todo mucho más limpio, mejor, de más calidad. Y luego han arreglado el problema del climatizador que os contaba en el otro vídeo, que estos botones subiendo temperatura tenían un tacto como que estuviesen rotos. Aquí ya no tienen esa problemática. Opel había corregido bastante bien. El resto del interior, nada nuevo que comentar. Un coche bien ejecutado, con buenos materiales, buena presencia, sin grillos, podría ser más fashion, podría ser más parecido al 308, pero ahí perdería parte de la ergonomía. Un coche bien resuelto que tiene detalles, pues por ejemplo, los plásticos estos brillantes de aquí en medio no son de gran calidad, se rayan fácil, las gomas que tapan las puertecillas correderas tampoco quedan muy bien con el paso del tiempo porque van cogiendo tonos así como rayados o como sucios que realmente pues desmerecen un poquito el conjunto, pero el resto, la alcantara en las puertas, las butacas, el acabado del pilara en tejido, el techo acolchadito, eso sí que está bien rematado y da sensación de calidad. Las plazas traseras no cambian respecto a un Astra normal, el maletero sí, ya que debido a integrar el sistema eléctrico, su espacio se reduce a 352 litros, que a mí me siguen pareciendo adecuados para una familia de cuatro una vez superada la fase del carrito, pero que claramente se dejan capacidad frente a otras opciones del mercado más espaciosas. Compartiendo mecánica con el 308 GT híbrido enchufable que ya probamos, el resultado en cifras es idéntico. Y ahora de esperar, 60 a 100 en 3 segundos, 80 a 120 en 4 y 2 décimas, nos hablan de un coche que es rápido y solvente ante cualquier maniobra de adelantamiento o incorporación que quieras realizar y que tiene además una elevada capacidad de mantener cruceros muy elevados, algo que a los alemanes les gustará especialmente para las autobahn. El problema que puedes tener con este coche es considerar que como se llama GS, lo que sea, va a ser un coche deportivo porque no lo es por tacto puro y duro. Es un coche que tiene más que ver con un Gran Turismo que con un OPC de toda la vida. Opel inventó los términos GSI en su momento como Gran Sport Inyección, entendiendo por Gran Sport, algo que tenía más que ver también con Gran Turismo, con los GTIs de Volkswagen. Ahora esto se llama Gran Sport Eléctrico, electric en inglés, por GSE. Pero no han querido hacer, como os digo, algo radical. Se han ido a algo más contacto, sí, deportivo por dureza de suspensión, por control de movimiento de cabeceo, de balanceo de la carrocería, porque tiene pegada, la verdad, a tacto de acelerador, porque tiene modo Sport de conducción que también te endurece la dirección, pero está lejos de ser un coche ajustable o deportivo justo por esa ajustabilidad o por el tono de escape o por que te enice el vello o te acelere el ritmo cardíaco o te inyecte adrenalina. No sucede eso aquí con el GSE, que es un coche más maduro en ese sentido. Es un coche que, como el resto de Astras, va aplomado sobre el asfalto con una pisada alemana, muy lejos de lo que hace Peugeot con el 308. La llegada de la dirección un pelo más rápida y la suspensión un pelo más dura ayuda a que el coche se sienta justo en el punto perfecto a mi juicio de rigidez de pesada para obtener un coche para viajar largas distancias y afrontar puertos. Y a la hora de hablar de deportividad y a la hora de decir que le falta deportividad, hay dos aspectos que creo que son claves en ese sentido. Primero, la parte de la puesta a punto del chasis. No es un coche extremadamente interesado en entrar en las curvas, no es un coche que vaya abierto de la dirección, que sea inmediato en cuanto cambias el volante, instantáneamente se tira al vértice de la curva. Eso se lo dejan a marcas como Ford o a otras que tengan un espíritu más deportivo justo en la puesta a punto, que aquí directamente pues nos ha buscado eso. Tampoco es un coche ajustable, ni entrando en la curva, ni en medio del apoyo. Es decir, ni puedes entrar en los frenos y hacer que se descuelgue la trasera, ni una vez que estás en el apoyo largo de una curva rápida, cambiar el acelerador, la cantidad de carga del acelerador va a hacer que el coche se ciña hacia adentro o intente sobre rotar. Todos esos aspectos han quedado eliminados y a eso le acompaña además el hecho de que el pedal del acelerador, como con tantos otros híbridos enchufables, sea el 308 GT, sea el Cooper a Leon híbrido enchufable, sea el Golf GT, en todos ellos tenemos esta problemática de que lo que hacemos con el pie derecho no se transmite directamente con lo que hace el coche inmediatamente en cuanto a pegada. Esto hace que no podamos controlar las masas, el peso del coche y dónde está situado de manera inmediata con lo que hacemos con el acelerador. Tenemos un cierto tiempo de buffer, vamos a decir, entre que yo suelto al acelerador y el coche manda los kilos para adelante o acelerar a tope y que el coche realmente te empuje contra el asiento. Y eso hace que no tengas esa conducción que va compenetrada con lo que vas haciendo tú con ese pedal derecho y evita en parte que tengas esa sensación de conexión entre lo que haces tú, la máquina y lo que recibes en la carretera. Y eso es un filtro muy potente a la hora de hablar de sensaciones de deportividad a la hora de conducir un coche y es esa parte que le falta a este tipo de coches híbridos enchufables donde el hecho de tener además dos propulsores funcionando al mismo tiempo, el de gasolina y el eléctrico, que se tienen que poner de acuerdo y que mandan curvas de par que son distintas entre sí a las ruedas, pues genera ese pequeño caos que ya hemos vivido, ya os digo, en todos los híbridos enchufables que hemos ido probando en los últimos años. Es decir que el pedal de freno, el tacto del pedal de freno estaba mejor conseguido que muchos otros híbridos enchufables, tiene bastante menos problemática con eso de que no frenes dos veces el mismo impulso con el pie y recibas dos frenadas distintas, pero aún así sigue sin ser dosificable, previsible o positivo en su tacto frente a un coche convencional no hibridado. Eso hace que también tengas otro filtro adicional, además del del tacto del acelerador, que evita que este coche lo puedas considerar deportivo como tal al uso. Y el problema de los frenos va un pasito más allá con la elección de los neumáticos. Elección de los neumáticos que podríamos considerar errónea para un coche que tiene tantísimo par en las ruedas delanteras. Y os digo esto porque los Primatic que están montados aquí son unos neumáticos de confort, con baja resistencia a la rodadura, con una carcasa muy blandita que hace que se trague baches y además con buen desalojo a alta velocidad de agua. Tienen de hecho calificación A, según el propio etiquetado y nos ha gustado lloviendo mucho, pero tienen un problema y es que en asfalto seco y también en asfalto mojado son incapaces de tragarse todo el par disponible. Así que a la que empiezas a soltar el acelerador y a la que el motor eléctrico empieza a ayudar al motor de gasolina, es bastante fácil que te encuentres al coche haciendo ruedas del tren delantero. Y como no tiene diferencia el autoblocante, eso lo empieza a suplir pinzando los frenos delanteros para evitar que el coche vaya perdiendo motricidad. Y eso, como ya nos ocurrió en su momento con el Cupra Leon híbrido enchufable, hace que los frenos empiecen a calentar y a captar calor por culpa de que cada vez que aceleras tiene que tocar los frenos. Y como nos han cambiado ni pastillas, ni líquido, ni los discos del tren delantero respecto a un Astra convencional, lo que acaba ocurriendo es que te acabas fatigando, calentando, recalentando los frenos delanteros y acabas teniendo que aflojar porque los frenos empiezan a desfallecer. La solución para todo esto no es tan sencilla como pueda parecer. Por un lado, si montas unos neumáticos con más adherencia, probablemente el coche mejorará en motricidad, eso castigará menos los frenos en el modo de control de tracción y eso hará que también las frenadas pues mejoren, aguanten un poquito más los frenos. No estaría de más, a mi juicio, vamos, yo si me comprase este coche lo que haría sería cambiarles a monta de Primazín por unos Guigui Ariguel F1, unos pilotes por una goma que realmente sea deportiva, que es yo creo lo que encaja con este coche porque además el uso de este neumático de bajo agarre y blandito de carcasa hace que tampoco podamos sacar todo el partido del mundo a esa puesta a punto un poquito más dura que lleva el chasis. No le sacas partido a que vaya más bajo, más cerca del suelo porque al final estás limitado por una adherencia lateral que está también limitada en sí misma y eso hace pues que no tengas ese perfecto control. Y además como la carcasa se mueve bastante, el hecho de que la carcasa del neumático sea más blandita, si bien es cierto que te mete confort, también es cierto que te resta algo de precisión y sobre todo de inmediatez entre lo que le mandas con el volante y lo que recibes del tren delantero que mejoraría también con una carcasa un poco más rígida. Así que la elección ahí, tanto de pastillas como de neumáticos, podría mejorar todavía más la experiencia de conducción o llevarla por lo menos un pasito más allá en el aspecto deportivo. Y en cuanto a consumos, como todo híbrido enchufable de este tipo, tenemos dos planteamientos generales. En ciudad podrás usarlo como eléctrico puro durante algo más de 50 kilómetros, lo que hace que el grueso de transportes urbanos los puedas hacer en modo eléctrico, lo que a su vez, si tienes enchufe en casa, reduce mucho el gasto de energía. En carretera abierta, en autovía, a ritmo vivo, que es como cabalgarán estos GSE, entiendo yo, una vez se te gasta la batería el coche se conforma con unos 7,1 litros a los 100. Esto implica que en cualquier viaje largo vas a tener 50 kilómetros de autonomía eléctrica y después vas a hacer una media de consumos de alrededor de 7,1 o 7,2 litros a los 100 si vas por autovía a ritmo vivo. Por esto tengo que remarcarlo, estos coches, ya que son híbridos enchufables, están pensados para que los utilices intensamente para autovía autopista, especialmente para conductores alemanes, por ejemplo, que van por la autovance y límite de velocidad, y es ahí donde hay que hacer las matemáticas. Y me he encontrado un montón de comentarios extraños últimamente en las pruebas de los híbridos enchufables aseverando en algunos casos que estos coches hacen dos o tres litros a los 100, que no los sabemos medir, que bla bla bla, nada más lejos de la realidad. Yo creo que hay bastante lío con todo esto, así que vamos a tratar de explicarlo concretamente. Supongamos que vas a hacer, como he hecho yo, un viaje largo de 840 kilómetros, que en este caso con el Astra ha sido ir de Alcalá de Henares a Mayavia y vuelta en el día. Salí con la batería llena y dejé el coche autogestionarse, como hacemos con todos los híbridos enchufables. En total, durante el viaje, el coche hizo un promedio de consumo de 6,8 a los 100. Gastamos, medidos en surtidor, 57 litros de combustible. A los 90 kilómetros de haber salido de casa ya se había gastado toda la batería, y podéis pecar de creer que ha ido en modo eléctrico 90 kilómetros. Nada más lejos de la realidad. El coche emplea el modo eléctrico cuando lo cree apropiado. Una vez que la batería está a cero, medimos de nuevo el consumo y nos ofreció la cifra que os hemos dicho antes, 7,2 litros a los 100. No hay que ser pitágoras para hacer la siguiente cuenta. Si de 840 kilómetros le restamos autonomía eléctrica, 50 kilómetros, y dividimos el total de combustible gastado en esos 790 kilómetros, el resultado que nos arroja es los esperados 7,2 litros a los 100. ¿Qué quiere decir esto? Que para viajes largos, para sacar el consumo previsto, os basta restar a la distancia total la autonomía eléctrica de 50 kilómetros y tomar el consumo con la batería a cero para proyectar los consumos en la vida real. Volviendo sobre el consumo a ritmo vivo por autovía-autopista, os he de decir que se puede bajar de esos 7,1, 7,2 hasta unos 6,5. Si sois mucho más estrictos con vosotros mismos, si os mantenéis a esos 120 por hora que marcan las señales justo con la velocidad del velocímetro del marcador. Así que podéis quedaros ahí en 6,5, que me parece que es una cifra buena para un coche de gasolina, la habitual que estamos encontrando últimamente con todo este tipo de coches que no son de formato SUV y se benefician de tener menos altura de carrocería. A la hora de viajar, la verdad es que es un coche que me ha parecido la mar de cómoda, aunque me he metido 840 kilómetros en un día, que al final es palicilla. Hay algunas pegas, como el hecho de que el apoyo del codo izquierdo, pues en la posición de conducción que llevo yo, este casi casi donde está el tirador, además es duro, no termina de ser todo lo cómodo del mundo, pero por todo lo demás, control de crucero muy bueno, adaptativo, mantiene la línea del carril también muy bien, buenos paros, buenos limpiaparabrisas, buen equipo de audio, buen sistema de climatización, buenos asientos. Un coche de estos que podrías hacer, pues eso, esas 8 horas y pico de conducción de todos los días, si es que te dedicas a un trabajo comercial sin que te fatigue mucho el cuerpo. Voy a poner como pega una cosa que es bastante común en estos coches y es que es un coche de estos que con un depósito de sólo 42 litros te va a pedir parar a repostar bastantes veces y me diréis, pero oye, si al final tienes que parar cada 2-3 horas de conducción y cierto es y al final acabas parando a tomarte un café, pero muchas veces, o por lo menos a mí me sucede así, me apetece tomarme un café y lo que no me apetece es estar ahí metiendo otra vez la manguera para repostar, que me parece una lata. Y eso antes, cuando teníamos depósitos de 65, de 70 litros, podías hacer estos viajes típicos de jornada de ir a comprobar un proveedor o lo que sea, puedes hacerlo repostando una sola vez, llevabas al proveedor, repostabas y luego volvías. Y ahora tienes que ir buscando paradas intermedias que al final es una lata. Esto de los depósitos pequeños se ha convertido en una moda, entre otras cosas, para homologar menores pesos, porque ocupan menos en el empaquetamiento, ahora que hay una falta de tamaño dentro del coche por culpa de montar las baterías y todo lo demás, pero no deja de ser una lata para el que hace muchos kilómetros todos los meses. He de decir que también me ha gustado mucho el aislamiento sonoro del coche. Nos hemos quedado midiendo en 66,8 decibelios a 120 por hora, pero no solo es que a 120 por hora haga poco ruido, sino que después, si subes la velocidad, si te acercas a 140 de marcador, sigue siendo un coche silencioso. Muchas veces medimos coches que son muy silenciosos a 120, pero luego el zumbido aerodinámico empieza a entrar en la cabina y a 140 ya se hacen claramente más ruidosos. Aquí puedes pasar de esa velocidad y no darte cuenta, justo porque tiene ese buen aislamiento que ya vimos en el hermano, en el Astra normal no híbrido insupable, que vimos también en el 308 y que está muy bien cuidado por parte de Stellantis, así que buen trabajo en ese frente, en el que claramente es mejor que un Golf, por ejemplo, que un León o que un Octavia o que los modelos de Hyundai y de Kia. Hablando del modo de conducción Sport, cuando lo colocas, he de decir que si bien es cierto que la dirección es más rápida que en el Astra normal, aunque apenas se nota esa diferencia, y os contaba antes que la deriva del neumático se come parte de esa inmediatez en el giro, se pone artificialmente dura el programa de la propia dirección asistida y esa dureza artificial que gana en el modo Sport no me termina de convencer. Es una dirección que no sube nada de información, como viene siendo habitual en estos coches. Me gusta que el aro sea amplio, me gusta que sea un aro fino, como ya vimos en el Astra, a diferencia del mini volante del 308 que te tiene que gustar o te tiene que encajar ese concepto de helicópica, tienes una posición de conducción y un volante mucho más convencional, casi redondo de hecho, y con este aro que debería de dejarte notar más las imperfecciones de la carretera y más el límite de los neumáticos, pero la verdad es que filtra bastante esta dirección eléctrica y me parece, me da la sensación de que ese programa Sport que se ha querido meter para tener un poquito más de peso, queda demasiado artificial, especialmente en la salida del centro que está demasiado endurecida y ese justo trabajo de meter dureza artificial en el aro, al mismo tiempo se come parte de esa información que debería de llegarte aquí arriba. Al final y a la postre nos queda siempre la sensación de que podrían fijarse en otros fabricantes japoneses, la gente de Stellantis por ejemplo, en el caso del Honda Civic, nos gustó muchísimo el tacto de la dirección, era durita, pero tenía ese tacto y esa información que se agradece cuando vas conduciendo y la del Mazda 3 que no va tan dura como la del Honda, también me parece que tiene un tacto que por aro además se parece, porque es aro fino y aro grande, pero que sigue siendo mejor que lo que ha conseguido Opel aquí en este Astra GSE, que podría redondear un poquito más la experiencia si tuviese también un tacto de dirección un poco más positivo, más cerca del de Honda. Algo más que contar, la amortiguación Coni junto con los bujes rígidos de los brazos delanteros y el uso de un puente torsional trasero, tiene alguna pega en juntas de dilatación mal alineadas en altura y otros baches cortos e intensos de este tipo donde el coche resulta algo seco. Me queda la sensación de que la frecuencia de la válvula Coni no se abre o encaja bien con este tipo de eventos en forma de baches muy intensos y muy cortos. En otro tipo de baches, que son un poquito más largos vamos a decir, o menos rápidos, la válvula de los Coni sí funciona y esto hace que tengas más confort. A la posta este coche te ofrece un poquito más de suplicio vertical que un Astra normal, aunque no puedo descartar que esto no tenga algo que ver con los bujes de los brazos algo más rígidos, sustituidos para buscar precisión en la trazada en un coche de algo de talante deportivo. La seguida del tren trasero está bastante bien controlada a pesar de la suspensión utilizada en estas circunstancias, aunque se nota algo más en resaltos a baja velocidad en ciudad. En conjunto el Astra es un coche en esta K2 GSE que termina de redondear lo que ya nos gustó del Astra anterior y le mete detalles interesantes como el Astra de potencia o esa capacidad de poderse mover en modo puramente eléctrico en el día a día en la conducción urbana y mezclar esas piernas largas para poder cubrir distancias largas, hacer autovía, hacer autopista. Un tipo de uso muy preciso para un tipo de cliente muy concreto. Es ese cliente que esa parte de electrificación la va a agradecer para ir a la oficina, pero que luego a lo largo del mes hace muchas salidas por autovía, autopista. Es la manera de justificar ese extra de inversión para el híbrido enchufable, ese gasto extra y esas capacidades ruteras que tiene este coche, que estéticamente ya nos había parecido interesante que con este acabado GSE, quitando el hecho de que no es deportivo de conducción, pues nos parece una propuesta bastante buena. Más cuando vamos a colocarlo ahora entre sus rivales en el segmento y vamos a ver que a nivel de precio resulta competitivo. El Cupra León híbrido enchufable, el Octavia RS híbrido enchufable son más grandes en las plazas traseras si las necesitas, pero el León en versión de cinco puertas se queda escaso de maletero con 170 litros menos que el modelo de Opel. Es el Opel además cerca de 4.000 euros más barato tanto que el Octavia como que el León. Y también es más barato que el Golf GTE, con una tarifa para este Astra GSE de menos de 40.000 euros. Cierto que todos tienen 245 caballos por los 224 del Astra, pero sinceramente ninguno de ellos es un deportivo por conducción y a la hora de mantener cruceros elevados la diferencia de 20 caballos prácticamente es irrelevante. Si metemos en la ecuación el exitoso Cupra Formentor de 245 caballos es 8.000 euros más caro que este Astra GSE. Y para que te quedes en igualdad de precio entre un Formentor híbrido enchufable y un Astra GSE te tendrías que bajar al Formentor de 204 caballos. El 308 GT híbrido enchufable con la misma mecánica es también 3.500 euros más caro que el coche de Opel. Y aunque tiene una calidad percibida interior algo más elevada, también resulta menos ergonómico, más fashion y un poquito más blando de suspensión. A la postre la propuesta del Astra es un coche que tiene interés pero que tiene un mercado limitado. Cada vez se venden menos compactos. El Astra lo ha hecho bien en los nueve primeros meses del año. Ha vendido 41.000 ejemplares en Europa que más o menos es lo mismo que ha vendido Seat si sumamos los leones de Cupra más los leones vendidos con luego Seat. Queda lejos de los 135.000 Golfs vendidos en los primeros nueve meses del año pero no demasiado lejos de los 68.308 que ha vendido Peugeot. Así que el Astra relativamente está funcionando en el mercado. Lejos quedan los tiempos en los que el Astra era el coche más vendido de Europa pegándose casi casi o intentando ser el coche más vendido de Europa pegándose con esos 400.000 500.000 Golfs que se vendían pero ahora la gente compra otras cosas. Aún así vamos a ver en Gualapoc cuántos Astras podemos encontrar tanto con acabado GSE como con acabado convencional ahora mismo a vender en cualquier concesionario por España adelante. Y ahora es el momento de buscar en Wallapop algún Astra GSE o Astra en general de esta última generación que podamos encontrar para ver en qué precio se mueve dentro de nuestro patrocinador que siempre nos ayuda a ver los precios reales de los coches en el mercado. Opel, Astra, vamos a buscar así, Opel Astra, claro a ver salir salen un montón porque anda que nos han vendido a Astras pero nos vamos a quedar con los del 23 solo con los del último año. A ver qué podemos encontrar por aquí. Y vemos que arrancan, fijaos, desde 19.000 euros os podéis comprar un Astra local, 19,100, 20 este, 20,100 que están claramente por debajo de lo que se hablaba de tarifa 22.600 para este. Tiene buena pinta este tema a nivel de precios. Un G6 Line 20,190 con 21.000 kilómetros. Muchas unidades con entrega inmediata. Vamos a buscar primero GSE como el que hemos probado, que me da a mí que no vamos a encontrar ni uno. Pues fijaos, uno ya matriculado aquí, kilómetro, 8.500 kilómetros. Toma ya, pues ya tiene kilómetros. En Spoticar está en concreto esta unidad en Jaén. Acabado interior, acabados de lujo, una descripción muy peculiar. 8.500 kilómetros blanco, pues es una unidad idéntica a la que hemos probado nosotros. 37.000 euros. Pero claro, si nos vamos a unidades que no sean GSE, se nos ha quedado aquí enganchado. Unidades que no sean GSE, pues tenemos, como os digo, un montón de astras por debajo de los 30.000 euros. Así que, si bien es cierto que los precios del mercado están altos, por fin parece ser que estamos empezando a ver descuentos relativos respecto al precio de tarifa en unidades con un año menos. Así que ya se puede comprar por unos 25.000 euros un compacto, que a mí me parece que es lo suyo en cuanto a tarifas y bastantes unidades, como os digo, con entrega inmediata. Un coche sensato que, por otro lado, he de deciros, si hay tantos, entre otras cosas, con los kilómetros que tienen, son la mayoría procedentes de renting. Si os fijáis, todos andan ahí en los 20.000, 15.000 kilómetros, pues son unidades que en su día se han hecho para renting o leasing o alguna operación de este tipo, y se ha acabado entregando prácticamente de manera, pues pasado un año, y son coches que no es que estén nuevos, pero por lo menos nos permiten ahorrar un pedacito de dinero importante. ¿Cómo cierre? ¿Recomendaría este coche? Es un coche que dentro de ese submundo de compactos híbridos enchufables me parece recomendable para quien necesita esa electrificación y esas piernas largas y esa pegada y esa parte de consumo todo mezclado en un cóctel donde las plazas traseras no sean el motivo prioritario para comprar el coche, porque si necesitas más plazas traseras, ahí el León es más recomendable. El hecho de que este coche sea más barato que sus rivales le da un plus y es un coche que está bien ejecutado. Dicho esto, si lo comparamos con otros modelos que tiene Opel dentro de la gama por tarifas similares, por ejemplo, os podéis ir a comprar un Mokka eléctrico, puramente eléctrico, que también ronda los 40.000 euros, y perdéis en chasis, perdéis en acabado interior, perdéis en plazas traseras, perdéis también en piernas largas, porque el Opel Mokka eléctrico no tiene las capacidades ruteras que tiene este coche para hacer largas distancias sin preocuparte de tenerlo que enchufar, en todo eso el Astra es mejor. Y respecto a un Grandland, el subgrande de Opel, está claro que el Grandland, que se ofrece en la misma mecánica de 225 caballos híbrida enchufable, pues para empezar es más caro. No es mucho más caro, ronda un 10% extra de precios respecto a este coche y tiene más plazas atrás, eso hay que reconocérselo y un poquito más de maletero, pero si no buscáis un coche puramente familiar o no requerís ese extra de espacio trasero, lo vais a utilizar pocas veces, este coche dinámicamente es claramente mejor y me parece que tiene una mejor pisada, por eso es más recomendable a mi juicio este Astra, que es ese Grandland y que como ya no hay insignia, se quedaría como el Opel a comprar dentro del mundillo. Recordaos otra vez lo que os he dicho antes, si os compráis este coche, yo lo cambiaría lo primero los neumáticos, unas Pilot Sport 5 o unas Woodyard y el F1, algo de ese estilo que encajará mejor con los 360 Nm que bajan por esas ruedas delanteras. No tengo nada más que contaros, si os ha quedado alguna duda, pregunta o cuestión, nos la podéis dejar en los comentarios y trataremos de resolverla. Si os ha gustado el vídeo, el hecho de ponerle un like o que lo compartáis por ahí con un amigo o amiga siempre nos ayuda. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Ey! ¿Te gusta powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas como las que ya hemos tenido este año en el Museo Motos Mad in Spain en Alcalá de Henares, la del Autódromo Terramar en Sitges o la del Museo del Automóvil y la Moda en Málaga. Vendrán más actividades y visitas pronto y todavía estás a tiempo de llegar. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!